Si de algo seguro estoy Que del cielo me enviaron Esa hija que soñé Cuando a su cama en la noche Voy a orar Yo cierro mis ojos Al ella hablar con Jesús Y a Dios le doy gracias Por lo que me da Pero más que todo Besos de mariposa Cada noche al orar Flores blancas en su pelo Prenderé Camina junto al caballito Es mi primera vez Se me quemó el pastel de fresa Papi, mas yo lo intenté Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa Al dormir Quien se cumple hoy A su madre se parece Cada día un poco más Una parte de niña Otra es de mujer Perfumando su pelo Maquillando su piel Maquillando su piel A un futuro mejor A un futuro mejor Pero recuerdo Besos de mariposa Besos de mariposa Cada noche al orar Flores blancas en su pelo Prenderé Sabes cuánto te quiero Sabes cuánto te quiero Papi, pero esta vez Te abrazaré con todo el alma Después me iré Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa Al dormir El tiempo al pasar Duérmete al volar ¡Suscríbete al canal!